Dries Mohamed, candidato por el partido andalusí y la número 2 Teresa Sauri se han reunido con la junta directiva del colectivo vecinal FAPAXA en la que han abordado diversos temas teniendo el programa muchos puntos coincidentes con los que reivindica la Federación de Asociaciones. Uno de los principales objetivos del partido es hacer realidad el cementerio islámico que ha sido bien recibido. Asimismo, Dries Mohamed ha criticado lo que califica de mala gestión realizada por el Partido Popular durante los últimos años en las barriadas. Dries Mohamed se ha comprometido, si sale elegido alcalde de la ciudad, a dar un giro a esta situación y hacer de la participación ciudadana una herramienta de fortalecimiento del tejido social.